Mirá, como recomendaciones, siempre tratar de regar siempre a última hora del día, como para que tenga la planta mucho tiempo de conservar humedad y así poder absorber la humedad con mucho más tiempo. Además, lo otro que podemos hacer es usar algunos protectores de suelo, como son los chips de madera, como para que el sol no le dé tan directo y eso conserve un poco más la humedad. El aire acondicionado lo que hace es reseca los ambientes, si bien los aires más nuevos como que no lo afectan tanto, pero es bueno por ahí pulverizar un poco la plantita o dejarle algún platito con un poco de humedad como para que vaya absorbiendo a medida que vaya necesitando. ¿Cuáles son las plantas exterior de temporada? Las plantas de exterior de verano, ahora tenemos toda la familia lo que es penachos, enamorada del sol, portulaca, algunos geranios, malvones, que esos son de todo el año, pero vienen muy bien para el sol, se soportan bien. Y sobre todo también tratar de cuidar mucho el agua, no es necesario encharcar las plantas porque eso les genera algún hongo y demás, así que a cuidar el agua, que es un bien por ahí muy necesario. Y los que tenemos galería, por ahí yo tengo una casa que tiene mucha galería y tengo unos lindos helechos, ahí hay que despegar un poco del techo los helechos, las plantas colgantes. Si tenemos pocas plantas, recién nos mudamos y no tenemos tantas plantas y tenemos muchas macetas, podemos agrupar las plantas, entonces se hace como un microclima, ellas entre ellas se dan un poco de humedad, está bueno. Y después lo que es el césped, regar también de tarde para que tenga sus horas para absorber humedad. Y sobre todo hay épocas de mucha lluvia también, que a veces pasa que la planta interior, nosotros vemos que el agua de lluvia es mejor porque es más nitrogenada, entonces la sacamos al exterior y cuando sale el sol fuerte las quema. Así que a estar atento de eso, si la sacamos para que se riegue, volverla a traer ni bien sale el sol porque se quema. ¿Indicios de cuando a una planta le falta agua y cuando sobrepasamos el riego? Sí, para volver a regar siempre hay que esperar que la tierra esté seca, visualizar la tierra que esté seca y ahí volver a regar. Si está húmeda no regarla porque si no es un constante, en verano no hay tantos hongos pero puede generar alguna putrefacción en la raíz que le genere que la planta se seque y no nos damos cuenta por qué, digamos porque está verde y de un día para el otro se pone fea. Y cuando sufre estrés hídrico, por lo general algunas plantas son más simpáticas, hacen que la hoja como que se ponga un poco triste, ni bien la regamos levanta, algunas otras tardan un poco más. Y después el borde de la hoja, si se pone medio amarillito es porque tiene mucho calor ambiente y se está empezando a secar desde afuera hacia adentro. Para el corte de flores hay que rotarle el agua lo más seguido posible y las plantas para que tengan flores con el verano hay que tratar de no mojarle la flor. Porque el pétalo es bastante débil y si tenemos cuidado al regarla de no mojarle la flor, va a aguantar mucho más. ¿La flor de estación más elegida? La flor en este año es la más elegida, ahora están llevando muchas plantas para la fiesta. Pero me parece que la vedette de este verano fue el césped. Todos quieren tener su césped bien verde, así que los chicos ahora estaban cargando porque había muchos encargues de césped antes de la fiesta. ¿Y qué precios tiene por ejemplo el césped? El césped va de 250 pesos al metro a 280, depende de la variedad, se vende por metro cuadrado. Después tenés semillas de césped que vienen por kilo de 280 pesos, también eso cubre más o menos 25 metros cuadrados. Y arbustos y palmeras tenés desde 200 pesos para arriba, algo ya grandecito. Hay bastante precio para aprovechar y tratar de llegar al verano, las épocas de vacaciones, bien, eso es otro para tener en cuenta también. Si nos vamos de viaje, dejar a alguien encargado o hay algunos tips para hacer, para que podamos informarnos por ahí con internet o agregándolas. Nosotros vamos subiendo habitualmente al Facebook del vivero, algunas cosas. Si nos vamos de vacación, hay algunos tips para dejar las plantas con buen riego. ¿Como por ejemplo? Y podés poner, si tenés mucha planta de interior, agruparla en algún lugar y dejar un balde con agua y desde ahí algunos hilos hacia las plantas para que la planta vaya absorbiendo a través de los hilos. Algunas botellas, dada vuelta, con agua. Hay muchas cosas que con lo que tenemos en la casa podemos hacer para que las plantas estén bien.